Los ciudadanos me lo piden, vamos a platicar con los ciudadanos. No, la verdad, a ver, yo sí me siento muy honrado, en verdad, muy honrado de este tipo de expresiones, ustedes lo han visto, son expresiones de ellas muy genuinas también de la sociedad y es algo a mí que me enorgullece y me compromete mucho. Yo lo que les diría a los poblanos y poblanas, no los voy a defraudar y si ellos quieren que asuma una responsabilidad mayor, ¿no?, de cara al próximo proceso electoral, por supuesto, por supuesto que lo tendré que valorar con mi equipo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y tomar una decisión, la decisión que sea responsable para nuestro país, la decisión que sea responsable también para nuestro estado de Puebla y por supuesto para Puebla capital. ¿Cuándo va a ser la historia de Friado? Bueno, yo creo que hay que, después, lo voy a comentar en otras ocasiones, después del proceso del 3 de septiembre, estaríamos hablando a finales de este mismo año, ¿sí? Posteriormente, seguramente, del informe del gobierno de la ciudad, estaría yo, pues posiblemente ya tomando alguna decisión.